Seguramente ya habrás escuchado acerca de este perrito, en los últimos días ha sido todo un boom en las redes sociales. Es el perrito más famoso de México que resulta que, aunque no lo creas, no se llama Chilaquil, aquí te presento su historia. Hace unos días este curioso perrito se volvió la estrella de internet, de Facebook, de los memes, que seguramente inundaron tus redes sociales también y que terminaste por usar aunque sea uno. ¿Pero de dónde surgió el famoso Chilaquil? En realidad se llama Murci, es chileno y lo más triste es que, a pesar de ser famoso, no tiene una familia y anda en las calles en busca de comida. Es que debido a una publicación hace unos días, el 17 de mayo del 2017 para ser exacto, En el portal de Facebook de El Rincón del Curioso, en un comentario, un mexicano subió la foto de Murci donde decía Y este es mi perro Chilaquil, resultado de la cruza de dos perros corrientes y nada más, están permitidos en algunas colonias marginales como la mía. Ahí fue el comienzo para que Murci, ahora conocido como Chilaquil, se hiciera famoso por su particular rostro con sus colmillos salidos y una cara de pocos amigos, y fue donde todos creíamos que era un perrito mexicano, pero hace unos días Clemente Miranda, el creador del post, le rompió el corazón a todos, pues confesó que no era su perro y que al momento de comentar, buscó una foto de perros más feos, donde salió la foto de Murci, la cual tomó creando su comentario más famoso. Lo hice a modo de chiste, para hacer sonreír a la gente, para decir que los mexicanos no nos dejamos ningunear por esos perros gigantes. No lo hice con el afán de engañar a la gente, simplemente fue una broma. Nunca pensé que esto se fuera a hacer tan grande, menciona. De esta manera ya se sabe que la foto pertenece al chileno Ricardo Zapata, quien dijo que la tomó en 2016 en la ciudad de Victoria. El perrito callejero es llamado Murci o Bumpy por vecinos, que la procuran debido a que no tiene un hogar, y es que la agrupación Patitas Victoria, que se encarga de rescatar a los animales, confirmó que todos lo conocen, es muy tierno, nosotros como agrupación lo alimentamos cuando podemos. A través de esta fama que ha tenido Chilaquil, la asociación ha publicado fotos de él en sus redes sociales, pidiendo a sus fans que donen alimento para él o le ayuden a buscar un hogar. Si te gustó el video no olvides dar like, comentar, déjame tus opiniones en la caja de comentarios, muchas gracias y por supuesto comparte el video para que todos conozcan la historia del famosísimo Chilaquil. Muchas gracias, hasta la próxima.